Mismo embalaje, contenido diferente. Suiza y Austria están conectadas no solo por una frontera en los Alpes, sino también por un compromiso de neutralidad de larga data y sorprendentemente entrelazado. En 1815, en el Congreso de Viena, el Imperio Austriaco fue una de las ocho grandes potencias que dieron garantías para la neutralidad perpetua de Suiza. Más de un siglo y dos guerras mundiales que rompieron imperios después, los propios austriacos tuvieron que firmar un memorando, aceptando convertirse en un estado neutral como Suiza para poner fin a la ocupación posterior a la guerra. Y en los últimos años, Suiza utilizó el ejemplo austriaco para argumentar que podría unirse al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sin dañar su neutralidad. Lo que va, vuelve. Sin embargo, exhiben considerables variaciones en cuestiones de política concreta. Por ejemplo, a pesar de la promesa escrita de los austriacos de seguir el modelo suizo, una de las primeras cosas que hizo Viena después de establecer la neutralidad como ley del país, fue solicitar la membresía en las Naciones Unidas, ONU. Algo que Suiza había descartado para sí misma, argumentando que eso sería incompatible con la neutralidad. Desde la perspectiva de Berne, la ONU era el club de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, WUIS, careciendo de universalidad, y por lo tanto estaba fuera de los límites para un estado neutral. De manera similar, una vez que terminó la Guerra Fría, Austria junto con los neutrales del norte de Europa, Suecia y Finlandia, se unieron a la Unión Europea en 1995, mientras que Suiza se abstuvo. Aunque el gobierno y el Parlamento querían unirse a la Comunidad Económica Europea, el precursor de la UE, un referéndum en 1922 arrojó un 50,3% de votos en contra. Los críticos suizos de la integración europea han argumentado desde entonces que la membresía en la UE era incompatible con la neutralidad, lo que ha llevado a la ausencia de Suiza de la Unión hasta el día de hoy. Solo en 2002 el país se convirtió en miembro de la ONU, después de que suficientes de sus ciudadanos estuvieran convencidos de que la organización había logrado una verdadera universalidad, y por lo tanto era compatible con la neutralidad suiza. Austria, en otras palabras, entiende su neutralidad de una manera menos restrictiva cuando se trata de participar en organizaciones internacionales. Esto se ejemplifica con varias iniciativas austríacas, como los llamados del canciller Bruno Kreisky, 1970-233, para resolver la cuestión palestina, o más recientemente el liderazgo de Austria en la creación del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, TPNW, y su papel proactivo en facilitar un acuerdo sobre las capacidades nucleares de Irán, el Chase-CPO, entre Teherán y Washington. Económicamente y diplomáticamente, Viena a menudo entendía su política exterior como lo que el historiador Heinz Gettner, 2018, ha denominado «neutralidad comprometida». En asuntos militares, Viena también a menudo tomaba caminos diferentes, utilizando su política de neutralidad como un argumento para reducir el tamaño de sus fuerzas o abogar por el desarme global y la no proliferación, mientras pasaba la Guerra Fría atravesando la Cortina de Hierro. En Suiza, el argumento opuesto fue prominente, que el Estado necesitaba mantener un ejército grande y bien equipado para defender su neutralidad contra amenazas potenciales. Hasta finales de la década de 1960, Suiza incluso contempló seriamente construir sus propias armas nucleares, apoyadas significativamente por partes del establecimiento militar, que creían que solo una bomba suiza podría mantener la neutralidad del país en la era nuclear. SOG, 2024 ¿Por qué parece que sobre el papel Suiza y Austria comparten un compromiso con los mismos principios de neutralidad, pero en la práctica se desvían de manera tan significativa en políticas concretas? Este capítulo explora los principales factores de las diferencias y similitudes en las concepciones contemporáneas de neutralidad austriaca y suiza. Por un lado, desarrollos análogos en los primeros días de ambas neutralidades, legalmente garantizadas, elucidan parcialmente por qué tienen más en común entre sí que con otros neutrales de edades comparables. Por otro lado, las diferencias en las necesidades internacionales de Berna y Viena y sus trayectorias históricas individuales explican por qué ambas siguieron caminos diferentes al definir este concepto difuso. Niños de la guerra Antes de discutir las diferencias, consideremos qué factores hacen que las neutralidades suiza y austríaca se parezcan. En primer lugar, ambos fueron productos de cómo terminaron las grandes y devastadoras guerras europeas durante las cuales ambos estados experimentaron ocupación. Para los suizos fueron las guerras napoleónicas que vinieron con la conquista por parte de los franceses, mientras que para los austríacos fue la Segunda Guerra Mundial y la posterior ocupación aliada. En ambos casos, sus neutralidades modernas formaron parte de un acuerdo como parte de un asentamiento posterior a la guerra. En 1815, en el Congreso de Viena, las ocho grandes potencias reunidas dejaron por escrito que «reconocían que el interés general exige que los estados helvéticos disfruten del beneficio de una neutralidad perpetua, y deseando, mediante restituciones territoriales y sesiones, permitirles asegurar su independencia y mantener su neutralidad». Hansed Milud 6 Este tratado histórico, al que Suiza se adhirió unos meses después, fue fundamental de dos maneras. Por un lado, neutralizó a Suiza valderecho internacional y obligó a las grandes potencias a reconocer este estatus. Al mismo tiempo que añadía territorio estatal importante al cuerpo helvético, Ginebra, un corredor que conduce a ella, y Basilea pasarían a ser parte de los 19 cantones de Suiza. Las grandes potencias estaban interesadas, tanto en palabras como en hechos, en convertir al cuerpo político suizo en una parte viable del sistema de concierto europeo, lo suficientemente fuerte e independiente como para amortiguar a Austria y Francia, evitando que los Alpes, entre ellos, se utilizaran como un terreno de preparación por cualquiera de las partes para amenazar a la otra, y que Suiza no volviera a convertirse en un estado vasallo, como había sucedido bajo Napoleon. Bonjour, mi netopseling. Por otro lado, la inclusión de una cláusula de «neutralidad perpetua» también fue una novedad en el derecho internacional. Las promesas de «neutralidad ocasional», mantener la neutralidad bajo ciertas circunstancias hacia un estado socio, en tratados bilaterales han sido un pilar de la política europea desde el siglo XIII. Neff, incluso, el Imperio Austriaco llegó a utilizarla durante la Guerra de Crimea, 1853-1956. Pero nunca antes un estado se había comprometido a mantener una neutralidad incondicional en todas las guerras futuras. En una época en la que el poder de hacer la guerra era un prerrogativa de un estado soberano, esto era inaudito y atestiguaba la debilidad relativa de Suiza. Sin embargo, se basaba en sus propios deseos por tal arreglo, mediado por un hábil diplomático ginebrino, Charles Pictet de Rochmont, quien logró obtener el apoyo de Rusia para presentar la sugerencia a las otras potencias, que luego la adoptaron en forma de un tratado, y que entendieron que Suiza debía servir a la paz europea en el próximo equilibrio de poder. Lehmann, 2020, 2009-2634 140 años después, fueron nuevamente los rusos, los soviéticos, para ser precisos, quienes, lenta pero gradualmente, se mostraron favorables a la idea de resolver otra cuestión alpina, esta vez la derrotada Austria, mediante un acuerdo de neutralidad. Nuevamente, el arreglo tenía un componente geopolítico muy fuerte, ya que los soviéticos, sobre todo, querían evitar que Austria se uniera a la joven alianza de la OTAN. Pero la ocupación a cuatro bandas, la Unión Soviética, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, del país hacía imposible integrar completamente a Austria en la órbita soviética, como había hecho Stalin en otros lugares. Por lo tanto, un estado tapón no alineado entre las esferas de influencia soviética y estadounidense comenzó a parecer razonable cuando las ocupaciones de Austria y Alemania se prolongaron, especialmente después de que Moscú empezara a entender que Austria podría servir como un modelo para resolver la cuestión alemana, un resultado que no se materializó, pero que influyó en la toma de decisiones soviética. La delegación del gobierno austríaco que visitó Moscú en abril de 1955 al percibir el cambio en la actitud del Kremlin convenció al secretario general Nikita Yushchev de aceptar una neutralidad austríaca como la de Suiza a cambio del fin de la ocupación soviética y de otras naciones aliadas. Los soviéticos incluso acordaron que esto fuera solo un entendimiento informal entre los representantes diplomáticos en forma de un memorando en lugar de una cláusula estricta en el Tratado de Estado que restauró la soberanía austríaca un mes después. Este fue un punto de considerable importancia para Viena. Sus delegados no querían ser neutralizados a través de un acuerdo internacional, sino que eligieron la política de su propia libre voluntad. Cumplieron con su promesa, ya que el 26 de octubre de 1955, el Parlamento austríaco aprobó una ley constitucional que hacía a su estado perpetuamente neutral. Viena notificó posteriormente a todos los estados con los que tenía contacto diplomático sobre su nuevo estatus, pidiendo su aceptación activa o reconocimiento pasivo. Los principales juristas del país consideran esto como el comienzo del estatus neutral de Austria bajo el derecho internacional, Schreiner 2018, P-41. En ambos casos, fue una combinación de la disposición de las grandes potencias a aceptar una solución neutral, junto con la disposición de una nación derrotada a prometer una neutralidad permanente, lo que finalmente despejó el camino para una solución neutral a un conflicto de grandes potencias. Atados por sus propias leyes Esto nos lleva a una segunda similitud importante. Para ambos estados, los caracteres de neutralidad reconocidos internacionalmente llevaron a su codificación en la legislación nacional. Suiza lo consagró en dos párrafos clave de su Constitución de 1848, el Documento Fundacional de la Suiza Moderna. Aunque la redacción cambió ligeramente con el tiempo, los principios de los párrafos se mantuvieron iguales. Obligan a los poderes legislativo y ejecutivo del Estado, la Asamblea Nacional y el Consejo Federal a mantener la seguridad externa, independencia y neutralidad del Estado, artículos 173 y 185. Esto no convierte la neutralidad en parte de los objetivos nacionales, como ha insistido repetidamente la Administración Federal, Moción 05.323, pero sí la eleva a un principio de política exterior al que ambas ramas del gobierno están obligadas. Interpelación 14.3331. Una obligación similar se impone al Estado austríaco a través de una ley constitucional federal, Bundesverfassungsgesetz, 1955. Con el propósito de afirmar su independencia ante el mundo exterior y con el fin de salvaguardar la inviolabilidad de su territorio, Austria declara voluntariamente su neutralidad perpetua. Austria mantendrá y defenderá esta neutralidad utilizando todos los medios a su disposición. Austria no entrará en ninguna alianza militar para asegurar estos propósitos en el futuro y no permitirá el establecimiento de bases militares de Estados extranjeros en su territorio. Esta disposición incluso define la neutralidad austríaca hasta cierto punto, lo que falta en el caso suizo. Sin embargo, el hecho de que ambas constituciones mencionen la neutralidad es un aspecto legal interno que diferencia a las naciones alpinas de otros neutrales de periodos similares que utilizaron la política de neutralidad simplemente como una herramienta en ausencia de mejores opciones. Los principales ejemplos son Suecia y Finlandia, que nunca tuvieron disposiciones de neutralidad explícitas en sus leyes nacionales. Los suecos habían sido neutrales como Suiza desde 1815, pero no por un acuerdo con potencias extranjeras. Simplemente no se unieron a ninguna guerra ni alianza durante 200 años. Incluso intentaron crear una alianza de defensa escandinava varias veces antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Fue el fracaso de esos esfuerzos y la falta de alternativas, lo que llevó a los suecos de vuelta a la neutralidad en varias ocasiones. Finlandia también comenzó a llamar a su política exterior neutral, por necesidad después de haber perdido la Segunda Guerra Mundial y haber sido forzada a un acuerdo de seguridad con la URSS. Para Helsinki, llamar a su política exterior neutral era una forma de resistir las demandas soviéticas de una integración más estrecha, mucho al desagrado de Moscú, que hasta la era de Gorbachev no aceptó llamar a los finlandeses neutrales. Juntun en el Vlíquato. Sin embargo, al igual que Estocolmo, Helsinki nunca codificó realmente su neutralidad en la legislación nacional, ni buscó el estatus de neutral permanente bajo el derecho internacional como Austria. Ambos estados nórdicos seguían políticas de neutralidad pragmáticas orientadas hacia situaciones de seguridad específicas. Mientras los finlandeses tenían que ser cuidadosos con su relación con la URSS, siguiendo así una política beneficiosa para Moscú, en Occidente despectivamente conocida como finlandización, los suecos estaban basando su pensamiento de seguridad en gran medida en Occidente, o, como explica Mikhail Afmalmborg, 2001, P-150, cualquiera que tuviera el más mínimo conocimiento sobre la planificación militar sueca sabía que nunca se hablaba de más de un enemigo, es decir, la Unión Soviética. En consecuencia, fue relativamente sencillo para ambos estados nórdicos abandonar sus posiciones neutrales después de la Guerra Fría. Una vez que la dicotomía este-oeste cesó y el nivel de amenaza disminuyó, Suecia y Finlandia primero reformularon sus políticas exteriores alrededor del cambio de milenio como no alineación en tiempos de paz, desechando las referencias a la dura neutralidad en su comunicación de política exterior. Y en última instancia, también abandonaron esa postura en 2022 cuando solicitaron la membresía en la OTAN. A diferencia de cuando Suecia se unió a la UE, este paso se logró sin un largo y arduo debate público, ya que no se necesitó un referéndum público para cambiar sus constituciones o leyes nacionales. Este aspecto difiere fuertemente de Suiza y Austria, ambos de los cuales enfrentarían obstáculos públicos mucho mayores para cambiar la política, ya que eso requeriría una amplia participación del público en general para cambiar un elemento tan fundamental de la identidad nacional. En Austria, se necesitaría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Parlamento para cambiar la ley de neutralidad y existe un obstáculo aún mayor en Suiza, donde los cambios a la Constitución sólo se pueden lograr a través de un referéndum obligatorio. En este sentido, las neutralidades alpinas siempre han estado más firmemente arraigadas en la legislación nacional que sus contrapartes nórdicas. La neutralidad proporciona identidad. Por último, en ambos países, el discurso sobre los principios fundamentales del Estado llevó a la identificación de grandes partes de la población con él. La gente percibe la neutralidad como una parte esencial de lo que significa ser austriaco o suizo. En diferentes momentos, pero de maneras similares, ciudadanos privados, políticos y pensadores comenzaron a atribuir valores a la neutralidad que iban mucho más allá de una simple política exterior. Por ejemplo, Pictet de Rochemont, el mencionado diplomático suizo del siglo XIX y uno de los padres intelectuales de la neutralidad suiza moderna veía la política como un servicio a Europa, permitiendo el establecimiento de una paz duradera al proteger los Alpes de la competencia entre las grandes potencias. Esta idea influyó en muchos liberales contemporáneos para repensar la posición de Suiza en el proceso de construcción de naciones de esa época como un proyecto inherentemente europeo. Un siglo después, la experiencia de haber sobrevivido a dos guerras mundiales ilesas tuvo otro profundo impacto en la psique nacional, convenciendo a generaciones de suizos de que las políticas de autodefensa y autosuficiencia, incluida la neutralidad, eran correctas para proteger sus medios de vida dentro de un pequeño Estado. La neutralidad se había convertido en un valor y una identidad que necesitaban ser mantenidos, Fisher-Merkley, 2016. Por lo tanto, el discurso suizo de la Guerra Fría se centraba en los peligros de ser parte de esfuerzos extranjeros para consolidar el poder lejos del Estado, como la integración europea o la ONU. Gran parte de esto estaba firmemente arraigado en las creencias populares sobre los valores fundamentales suizos. De manera consistente, las encuestas de opinión mostraban tasas de aprobación astronómicas para la neutralidad, incluso después de la Guerra Fría. Desde 1989, el Centro de Estudios de Seguridad en Zúrich realiza encuestas anuales sobre la opinión pública acerca de diversos temas de seguridad, mostrando que la aprobación inquebrantable para mantener la neutralidad ha estado entre el 80 y el 97%. Aunque la guerra ruso-ucraniana en 2022 llevó a una caída de esos valores del 97% al 89%, desde entonces han vuelto a aumentar al 91% en 2020, et al 2023. Si acaso, el fin de la Guerra Fría hizo que la neutralidad fuera aún más atractiva para la población suiza. Lo mismo ocurre en Austria, donde la neutralidad se ha convertido en una parte importante de la identidad nacional. Por ejemplo, el 26 de octubre, el día en que Austria aprobó su ley de neutralidad, se celebra hoy como el Día Nacional de la República. La decisión de adoptar un día festivo para celebrar el Estado austriaco se tomó en 1965 y durante toda la Guerra Fría se celebró bajo el nombre de Día de la Neutralidad. Este contraste es bastante fuerte con otras festividades nacionales como el Día de la Independencia de los Estados Unidos o el Día de la Unidad Alemana y refleja cuán fuertemente la neutralidad formaba parte de la nueva identidad nacional de Austria. Aunque esta tradición ha estado cambiando en los últimos años, 2018, dos indesinsmjons 25, la identificación de la soberanía austriaca con la neutralidad sigue siendo fundamental, como se expresó más recientemente en los discursos del presidente de la República Alexander Van der Bellen y la ministra de Defensa Claudia Tanner en sus discursos a la nación el 26 de octubre de 2022. Aunque el canciller Karl Nehammer no mencionó la neutralidad en su discurso, Van der Bellens y Tanner 2022 la calificaron como un principio que otorga a los austriacos un sentido de orientación y un alto valor. En consecuencia, al igual que en Suiza, la neutralidad ha permanecido extremadamente popular entre el público también después de la Guerra Fría, con la mayoría de las tasas de aprobación oscilando entre el 60 y el 80%, dependiendo del año y de las preguntas formuladas. Incluso en 2023, solo el 16% de los austriacos quería unirse a la OTAN, mientras que el 71% prefería permanecer neutral Gallup 2023. Orígenes borrosos frente a nuevos comienzos Sin embargo, hay diferencias fundamentales en los desarrollos normativos de las dos concepciones de neutralidad que explican parcialmente las variaciones observables a nivel de política. Para empezar, los orígenes de las dos neutralidades se recuerdan de manera completamente diferente. En este sentido, las dos naciones son tan diferentes como se puede. Austria se convirtió en un pequeño estado en el corazón de los Alpes solo después de ser derrotada en dos guerras mundiales. La Segunda República que surgió después de la Segunda Guerra Mundial era un mundo aparte del vasto imperio multietnico y multilingüe que Viena una vez controló. Esta experiencia es radicalmente diferente de la de Suiza, que no participó en ninguna de las guerras y había sido una pequeña república alpina durante siglos, remontando su estado a 1891. El trauma austriaco de ser reducido de una gran potencia a un pequeño estado deja poco espacio para narrativas de continuidad histórica. La Austria del siglo XIX es un recuerdo de un pasado lejano, no parte de la experiencia vivida de hoy. Incluso la Suiza moderna, es decir, el orden político fundado en 1848, es 100 años más antiguo que la Segunda República. Por lo tanto, cuando se trata de identidad, los suizos reclaman orígenes mucho más antiguos de su estado contemporáneo y de las políticas nacionales fundamentales. Esto es especialmente relevante para el debate sobre la neutralidad. De hecho, hay debates de larga data sobre los orígenes de la neutralidad suiza. Desde principios del siglo XX, historiadores, por ejemplo, 1926, Lyon, 1960, Sherman, 1918, dentro y fuera de Suiza, datan la neutralidad no a 1815, sino a la batalla de Marignano en 1515, donde las fuerzas confederadas fueron derrotadas de manera decisiva por los franceses. A través de esa derrota, se argumenta, los suizos aprendieron la lección de que era mejor mantenerse al margen de la política de grandes potencias europeas, y en lugar de luchar en guerras extranjeras, practicar nuevamente una tradición aún más antigua de quedarse quietos. Si bien Marignano fue, de hecho, un momento importante en la historia suiza, no hay consenso sobre si la batalla debería considerarse realmente el comienzo de la política de neutralidad. Ver. Por ejemplo, Bugman, 2000, Noonless, 2017. La tradición de los mercenarios suizos al servicio de reyes extranjeros no se detuvo. Hasta el día de hoy, el Vaticano todavía emplea los últimos vestigios de esa práctica, ni surgió de ello una política exterior coherente entre los diferentes cantones. Más bien, fueron los acuerdos de defensa mutua, los llamados defensionales, entre los cantones que surgieron a finales de los siglos XVI y XVII, los que fueron más importantes, ya que unieron militarmente a los cantones confederados, que estaban débilmente conectados, con fines estrictamente defensivos, lo que hacía mucho menos probable un uso ofensivo de los soldados suizos, o una alianza con potencias extranjeras. Sin embargo, el constructo helvético de cantones mayormente soberanos era tan débil y heterogéneo, hasta finales del siglo XVIII, había serias dudas dentro de la confederación sobre si era siquiera un proyecto nacional viable, Hollenstein 2019. Aún así, la idea de que Suiza ha sido neutral desde Marignano, Maisen 2018, es ampliamente aceptada y popular no sólo entre los círculos nacional-conservadores. Incluso el gobierno suizo en un folleto de 1993 sobre la neutralidad de Suiza, cuartiera edición 2004, distribuido por la Administración Federal hasta 2022, comenzó la cronología de la neutralidad de Suiza en 1515. Antes, durante y después de la Guerra Fría, los suizos parecen decididos a reclamar una tradición de 500 años. Austria es completamente diferente en este aspecto. No hay historias de origen míticas ni recuerdos románticos de los viejos tiempos. Para la mayoría de los austriacos, incluso es una sorpresa descubrir que su imperio tuvo encuentros con la neutralidad antes del siglo XX, como durante la Guerra de Crimea. No hay intentos de conectar la política de 1955 con principios más antiguos relacionados con la historia austriaca o la identidad anterior a la Segunda Guerra Mundial. Por el contrario, la neutralidad austriaca fue parte de un nuevo comienzo muy necesario después de 40 años de eventos que destruyeron la identidad, desde la pérdida del imperio hasta la colaboración directa con el nazismo y el genocidio. Esto es bien visible al observar cómo se ha glorificado la neutralidad como algo más que una política exterior, sino como un estatus bajo el derecho internacional, una forma de que Austria exista en la comunidad internacional. Por lo tanto, las celebraciones del Día Nacional que giran en torno a la neutralidad no son una coincidencia. La neutralidad se elevó conscientemente a un principio fundamental del Estado, algo de lo que cada austriaco debería ser bien consciente. En 1965 había otras opciones para elegir un Día Nacional, pero el Parlamento decidió explícitamente utilizar la neutralidad como el punto focal de la identidad nacional. Los factores socios psicológicos podrían haber jugado un papel en esto, pero al menos en parte fue una decisión política consciente en aras de construir una nueva identidad austríaca tras un doloroso corte con el pasado. La bifurcación dogmática en los primeros años de la Guerra Fría Otra diferencia fundamental es la conceptualización de cómo deberían ser las políticas exteriores concretas de un pequeño Estado neutral permanente. En la década de 1950, desde el mismo comienzo de la neutralidad austríaca, ocurrió una ruptura dogmática con consecuencias de gran alcance. Dos destacados y respetados pensadores del derecho internacional fueron los teóricos de la ruptura, Rudolf Binschettler de Suiza y Alfred Vedros de Austria. Aunque ninguno de ellos fue el originador de los enfoques políticos, esas decisiones se habían tomado anteriormente, los enunciaron en términos jurisprudenciales que influyeron en generaciones de pensadores suizos y austríacos hasta el día de hoy. Sus interpretaciones de la neutralidad se volvieron tan prominentes que académicos y funcionarios comenzaron a utilizar literalmente la palabra doctrina para referirse a sus respectivas tesis. En 1954, Binschettler, quien había estado trabajando como abogado interno para el departamento político, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza, escribió un breve memorando de cuatro páginas sobre el significado de la neutralidad. Aunque nunca se convirtió en la posición oficial del Consejo Federal, el memorando fue ampliamente distribuido en la administración y se hizo referencia a él a lo largo de la Guerra Fría. Estableció la idea de que los neutrales permanentes, debido a su obligación de permanecer neutrales en todas las guerras futuras, tenían obligaciones especiales y secundarias durante el tiempo de paz para asegurarse de que ninguna de sus decisiones de política exterior hiciera imposible la neutralidad durante la guerra. Esta línea de pensamiento se desarrolló en la llamada Vorwirkungsleere, Doctrina de las Condiciones Previas, según la cual el estatus de neutralidad permanente venía con condiciones que debían cumplirse mediante una política de neutralidad en tiempos de paz correcta, además de mantener una estricta neutralidad legal cuando estallara una guerra. Una de esas condiciones previas era, por razones obvias, no unirse a una alianza militar. Pero igualmente importante era no ser parte de clubes económicos o políticos que pudieran obligar a sus miembros a cometer acciones no neutrales durante la guerra. Bin Shedler lo expresó de la siguiente manera. Al participar en conferencias y organizaciones internacionales, es importante distinguir si tienen un aspecto predominantemente político, económico, cultural o técnico. Si se trata de conferencias u organizaciones de naturaleza política, la participación sólo puede considerarse si exhiben una cierta universalidad. Los principales representantes de los grupos políticos relevantes deben participar, especialmente ambos partidos involucrados en cualquier conflicto potencial. También en este sentido, es importante que Suiza evite tomar partido. La línea de pensamiento de la doctrina Bin Shedler fue una de las principales razones por las que Suiza se mantuvo al margen de la membresía en la ONU hasta 2002, Fisher y Merkley 2016. Una teoría claramente diferente de la neutralidad permanente fue formulada por Alfred Bedros, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Viena y uno de los principales expertos del país en derecho internacional. Junto con su colega Lawrence Kunz, sostenía que no sólo era discreción del Consejo de Seguridad eximir a los Estados miembros de participar en medidas coercitivas militares, sino que los miembros de la ONU habían reconocido el estatus de Austria como neutral permanente en virtud de haber sido notificados al respecto. Además, la intención de Austria de unirse a la ONU formaba parte del Tratado de Estado que fue firmado por cuatro de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Berd Ross interpretó esto como una prueba más de que la ONU tomaba nota del nuevo estatus de Austria y que esto obligaría al Consejo de Seguridad a permitir la adhesión de Austria a la ley de neutralidad si estallara un conflicto. Aunque ambos hombres reconocieron que el principio de seguridad colectiva de la ONU estaba algo en desacuerdo con el principio de neutralidad también argumentaron que ambos tenían como objetivo común proteger la paz y la seguridad internacional y que la contradicción era, por lo tanto, solo una cuestión de medios y no de fines. Y así podían coexistir. Schreiner 2018-34 En esencia, el principio central de la doctrina Berd Ross era dar prioridad a las responsabilidades de la neutralidad sobre las responsabilidades de la solidaridad dentro del sistema de seguridad colectiva. Esta comprensión de la interacción entre la neutralidad y la seguridad colectiva se convirtió en el punto de vista dominante en el campo del derecho internacional y ha moldeado el enfoque de Austria hacia la política exterior hasta el día de hoy. Sen PP 33-34 La neutralidad está cambiando o desapareciendo. Por las razones dogmáticas e ideológicas mencionadas, la política exterior suiza durante la Guerra Fría se centró durante mucho tiempo en mantener la mayor independencia posible en términos de seguridad, economía y política. No fue una política aislacionista como la de Albania ni una postura no alineada en la forma en que Yugoslavia comenzó a desarrollarla. Suiza participó en elementos clave de la estructura económica de la Guerra Fría del Oeste como el Plan Marshall que comenzó en 1947 y más tarde cooperó de manera no oficial con los controles de exportación de COCOM integrando a Suiza en el sistema comercial euroatlántico. Berna tampoco se opuso a la participación diplomática en esfuerzos paneuropeos universales pero no vinculantes como el Consejo de Europa al que se unió en 1963. Además, junto con otros estados neutrales y no alineados de Europa, desempeñó un papel importante en la creación de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa CSCE a mediados de la década de 1970 Fisher 2009. Además, Suiza se mantuvo dispuesta a apoyar actividades de paz y diplomacia internacionales cuando se le solicitó. Formó parte de dos comisiones neutrales que implementaron el armisticio coreano después de 1953. También se mantuvo dispuesta a ofrecer Ginebra como un lugar de encuentro europeo para la ONU y una plétora de otras organizaciones internacionales. Finalmente, está la práctica de larga data de Berna de proporcionar servicios de buenos oficios para mediar entre estados terceros que rompieron relaciones. Algunos de estos esfuerzos se mantuvieron discretos, mientras que otros se hicieron visibles, como durante la crisis de los rehenes en Irán de 1979-80, las cumbres de superpotencias de 1985 en Ginebra, Fisher y Mekley 2016, y más recientemente los esfuerzos de mediación entre Rusia y Georgia en 2010-11 y la cumbre entre Unidos y Rusia en Ginebra en 2021. Sin embargo, en cuestiones que tocan directamente asuntos militares y la independencia política, Berna ha mantenido una distancia prudente. Siempre que se involucran organizaciones supranacionales y la cesión de soberanía, la comprensión de la neutralidad de Bin Shedler influye en el debate político, aunque esta inclinación ha disminuido gradualmente después de la Guerra Fría. Algunas actividades, especialmente las de naturaleza militar, han sido impulsadas por la naturaleza cambiada del sistema internacional. Después de que incluso Rusia se uniera al Programa de Asociación para la Paz de la OTAN en 1994, los suizos también comenzaron a cooperar en ese formato a partir de 1996. Ya no había peligro de ser unilaterales. Suiza también contribuyó con tropas a la misión CAFUR establecida de acuerdo con la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU, el Plan de Paz para Kósovo, a partir de 1999. Aunque el paso fue debatido emocionalmente dentro de Suiza y se opuso por los conservadores nacionales, el hecho de que la resolución contara con el respaldo incluso de Yugoslavia significaba que al menos sobre el papel la universalidad de la misión estaba garantizada además de su naturaleza de mantenimiento de la paz. Luego, en 2002, Suiza se unió a la ONU y durante los siguientes 20 años redujo gradualmente también sus reservas hacia la OTAN, hasta el punto de que en 2023 el Consejo Federal publicó una nueva doctrina de seguridad que dice explícitamente que la cooperación con la Alianza es fundamental, hasta el punto de que incluso se menciona la interoperabilidad como un objetivo. El plan es permitir la defensa conjunta de Suiza en caso de un ataque por parte de una fuerza externa, en cuyo caso toda la ley de neutralidad dejaría de aplicarse. También en la política de la Suiza tras la Guerra Fría tienen menos reservas hacia la colaboración que antes. Se unió a varios esquemas de políticas liderados por la UE como el acuerdo de Schengen para viajes sin visa uniéndose en 2008. Sin embargo, no todo está claro en esta trayectoria. En 2021 las negociaciones para un acuerdo marco que la UE quería negociar con Suiza como fundamento para la futura cooperación fueron rechazadas por Berna, lo que llevó a la crisis más profunda en las relaciones entre Suiza y la UE en décadas, ya que la UE no está dispuesta a negociar nuevos acuerdos bilaterales sin el marco. La dirección que tomará el camino soberano y neutral de Suiza en Europa no está nada clara. Esto también se ilustra bien con una reciente iniciativa popular que quiere forzar un referéndum público sobre la cuestión de si las sanciones económicas deberían ser parte de la neutralidad suiza o no. Después del estallido de la guerra a gran escala en Ucrania el 24 de febrero de 2022 el gobierno suizo declaró que impondría las mismas sanciones que la UE a Rusia. Esto no fue una violación de la neutralidad argumentó el Consejo Federal porque fue una decisión soberana y no infringió la letra de la ley de neutralidad ni su historial de los últimos 30 años. Suiza había aplicado sanciones en tiempos de guerra por primera vez a Irak en 1990 en reacción a su invasión de Kuwait. A partir de entonces el Consejo Federal aplicó sanciones en varias ocasiones como en 2014 en respuesta a la incorporación de Crimea por parte de Rusia a su territorio estatal. Cada vez que el enfoque de Berna hacia las sanciones se volvía más partidista. En el caso de Irak al menos las sanciones habían sido ordenadas por la ONU. En 2014 Suiza implementó sanciones similares a las que la UE impuso a Rusia pero Berna aún definía el contenido de las sanciones por sí misma. Finalmente en 2022 simplemente copió las mismas sanciones que la UE impuso a Rusia. Así las sanciones no sólo fueron un tema de la posguerra fría sino también uno que aumentó en su carácter partidista con el tiempo. Todo mientras Suiza defendía la opinión de que las sanciones son compatibles con su comprensión legalista de la neutralidad. Pero el Partido Popular Nacional Conservador no está de acuerdo. Considerando que el presidente de Stausenews Joe Biden 2022 dijo sobre las sanciones que incluso Suiza se había unido a ellas ven la credibilidad de la neutralidad en peligro. Dicen que la neutralidad legal ayuda muy poco cuando la guerra se lleva a cabo a través de medidas económicas. Por lo tanto iniciaron un proceso para forzar un referéndum sobre el tema de las sanciones en forma de una nueva definición constitucional de la neutralidad suiza. Si tienen éxito, el referéndum sobre la neutralidad se llevará a cabo en 2024 o 2025. Austria, como hemos visto, fue y sigue siendo mucho menos reacia a la hora de reconciliar la neutralidad con la integración internacional. Al igual que Suiza, estuvo parcialmente integrada con los controles de exportación de COCOM, pero tuvo uno de los volúmenes comerciales más altos de los estados de Europa Occidental con el Este, LUIF, 1984. Bruno Kreisky, el popular y longevo canciller socialdemócrata de la década de 1970, implementó lo que él llamaba una neutralidad activa, que lo llevó a participar en una diplomacia dinámica de terceros, promoviendo el multilateralismo, apoyando el proceso de distensión entre Oriente y Occidente, involucrándose en disputas norte-sur, incluso proponiendo un llamado Plan Marshall para el Tercer Mundo. Kreisky también abogó firmemente por los derechos de los palestinos y colaboró con los líderes socialdemócratas alemán y sueco, Willy Brandt y Olof Palme, en cuestiones de socialismo internacional, Gartner, 2018. Tales Iniciativas Proactivas distinguen la diplomacia de Austria de la política exterior mucho más reactiva de Suiza durante la Guerra Fría. Si bien algunas de estas actividades están influenciadas por personalidades individuales, el carácter más comprometido del enfoque austriaco también es visible después del final de la Guerra Fría, cuando Viena se unió a la UE y, por lo tanto, también se convirtió en miembro de su política exterior y de seguridad común. Y de la política común de seguridad y defensa, PCE, en 1998 y 2010, el Parlamento Nacional adoptó otra ley constitucional que establecía que dichas políticas de la UE no constituían una violación de la Ley de Neutralidad de 1955. Dado que ni la PSSD ni la PSDC constituyen un compromiso de alianza y Austria, al igual que todos los demás Estados miembros de la UE, tiene un veto de facto sobre la creación de mecanismos similares a alianzas en estas políticas, ya que deben ser adoptadas por unanimidad. Además, las disposiciones de una opción de exclusión para los estados neutrales, la cláusula irlandesa, que mantienen la neutralidad incluso durante un ataque armado a la UE, siguen siendo posibles incluso si se activa el artículo de defensa colectiva de la PSSDC, Hauser 2020. La naturaleza más proactiva de la neutralidad austriaca en comparación con la versión suiza se mostró nuevamente en abril de 2022, cuando el canciller Karl Nehammer se convirtió en el primer jefe de estado de la UE en visitar Moscú y hablar directamente con el presidente ruso Vladimir Putin tras la invasión de Ucrania. Al igual que Suiza, Austria forma parte del régimen de sanciones contra Rusia, pero hasta ahora ha resistido enviar armas a Ucrania. Por otro lado, ha permitido transportes militares a través de su territorio y ha realizado contribuciones monetarias a la denominada Facilidad Europea de Paz, que ha estado financiando sistemas de armas para el uso de Ucrania contra Rusia. Janik 2022. Conclusión. Las neutralidades de Austria y Suiza pueden parecer similares y haberse influido mutuamente durante mucho tiempo, pero en el fondo son animales diferentes, filosófica y prácticamente. No debería ser demasiado sorprendente porque, después de todo, son países diferentes con trayectorias históricas distintas y diferentes desafíos que enfrentar. Por lo tanto, adaptaron sus principios de neutralidad y políticas exteriores a sus propias necesidades. En este proceso, los desarrollos específicos de cada país son tan importantes como las experiencias comunes de los dos estados. Para los austríacos, el estatus de neutralidad es parte de un nuevo comienzo, mientras que para los suizos es una conexión con un pasado mitológico. Por lo tanto, la retórica política sobre el concepto difiere hoy en día, ya que uno tiende a enfatizar la importancia de la neutralidad para recuperar la independencia, mientras que el otro lo retrata como algo que ha garantizado su soberanía a lo largo de los siglos y que ha tenido que defender varias veces. En la Guerra Fría, las neutralidades suiza y austríaca se ven diferentes, porque una entendió el principio como una participación mínima o nula en estructuras internacionales, mientras que la otra no. La diferencia no es inducida por el concepto de neutralidad en sí, sino más bien por la experiencia de años anteriores, lo que llevó a pensadores locales, políticos y al público a llenar el concepto de neutralidad con significados que se ajustan a sus concepciones sobre ese pasado. La diferencia se desvanece si no comparamos los conceptos de neutralidad contemporáneos, sino su evolución. Suiza, en 1815, al comienzo de su neutralidad permanente garantizada, no tuvo problemas en vincular su estatus con la seguridad de Europa, como hizo Pictet de Rochemont, y incluso en 1919 aún no veía contradicción en unirse a la sociedad de naciones. Las primeras concepciones suizas de la neutralidad permanente se asemejan a las primeras concepciones austriacas de la misma. Solo cambian con el tiempo a medida que nuevas guerras moldean nuevas experiencias sobre el concepto de neutralidad. Esa es la razón por la que hay algunas extrañas contradicciones entre los dos. Mientras que Austria tiene prohibido unirse a una alianza militar por su propia constitución, no considera a la UO o a la PSDC como tal, y por lo tanto, es perfectamente capaz de reconciliar la neutralidad con la integración en la UOE. Suiza, por otro lado, no tiene, todavía, una prohibición estricta contra unirse a una alianza militar en su constitución, pero grandes partes de la población ven la agrupación de soberanía de la UOE y la PSDC como incompatibles con su entendimiento de la neutralidad, una posición fuertemente influenciada por las definiciones de la Guerra Fría que se popularizaron hace décadas. A menos que uno o ambos estados sigan los pasos de Suecia y Finlandia, renunciando completamente a su neutralidad, este proceso probablemente continuará. Nuevas guerras seguirán moldeando la comprensión de lo que significa la neutralidad para los suizos y los austríacos e impactarán las políticas de sus gobiernos. Es probable que no sean las mismas. Si valoras nuestras traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.